Y esta es una de mis canciones preferidas porque protesta contra la protesta hipócrita. Para ustedes así, qué fácil es. Tú eres de los que dicen que el mundo está al revés y lo pone derecho charlando en un café con un cigarro puro, con un brandy francés. Así lo arreglas todo, así, qué fácil es. Tú eres de los que dicen que el mundo piensa. Y llamas a los otros hombres de poca fe y tú agitas las manos y no mueves un pie. No das un paso al frente, así, qué fácil es. Tú eres de los que dicen que el mundo no anda bien y hasta haces dibujos de guerra en un papel y sigues con tu gran, tu sol y tu café y hablas, 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 así, qué fácil es.